Música Como casi siempre Cuando algo se muere Nace la nostalgia Buscando un corazón Pero el mío es raro Y aunque esté desordenado Es impermeable al dolor La felicidad Es un maquillaje De sonrisa amable Desde que no estás Siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de objeciones De nombres a olvidar Como recordarte Sin mirar atrás Yo nunca olvidaré El último mar Música Cuando todo acabe Y el silencio hable Solo tus pupilas Sabrán que fue verdad Entre los cristales Pedacitos de esa tarde Donde comenzamos Donde comenzamos a soñar La felicidad Es un maquillaje De sonrisa amable Desde que no estás Música Siempre serás Siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de objeciones De nombres a olvidar Como recordarte Como recordarte Sin mirar atrás Yo nunca olvidaré Yo nunca olvidaré El último mar Música 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 Música